Para esta entrevista hemos hablado con dos estadounidenses, Rebecca Martin, estudiante procedente de Pensilvania, y Alex Johnson, profesor procedente de Los Ángeles. Ambos viven en España y nos han dado su visión sobre la elección de Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos. Pero es que no puedo tener mucho respeto de él, porque él es tanto un racista machista, es que no puedo gustar a él. Pues bastante sorprendido y decepcionado con mi país. Durante la campaña estaba dudando si iba a ganar o si no, y al final pensaba que no iba a ganar, pero miércoles cuando me levanté por la mañana, de hecho me levanté con un gripe muy fuerte, y vi los resultados, y creo que no fue una casualidad. Quiere tener una pared encima de México y Estados Unidos, y eso no es posible. Tenemos eso ahora y no funciona. No es una solución buena. No puedes decir, ah, vamos a tener una pared que no funciona. No, es que no es una solución, no es una buena solución. Es verdad que tenemos un problema con los inmigrantes ilegales. Tenemos 13 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y es un problema, claro. Pero no puedes quitar todos los inmigrantes ilegales de nuestro país, porque ellos tienen muchísimos hijos que son americanos. Pues en su discurso en general durante la campaña, él ha hecho muy claro, y de hecho cuando fue elegido, él soltó como cien cosas que iba a hacer, o no cien, no, como veinte cosas que iba a hacer en sus primeros cien días como presidente. Y uno de ellos es salir del acuerdo transpacífico con China, Japón, en sus países, y creo que va a intentar negociar con otros países o otros acuerdos, solo para los Estados Unidos. En NAFTA, por ejemplo, con México, en Canadá, van a cambiar todas las elecciones que tenemos ya actualmente. Yo soy del campo, entonces casi todos han votado por Trump. ¿Por qué? Yo creo que es la mentalidad de los americanos, muchísimos americanos ahora, es que los políticos no piensan de la gente normal, de la gente que trabaja, los middle class. Entonces, piensan que Trump es diferente, Trump habla lo que quiere, no es correcto políticamente, y a ellos les gusta esto. Y va a intentar renovar algunas partes de la economía, como los coches o el carbón o lo que sea, que realmente no son recursos energéticos que sean eficaces o realmente que no pertenecen a la realidad. Así que veremos igual un subidón de precios, pero también espero que el mundo reaccione, que el mundo también le mete caña y pone impuestos y dice a mi país que no van a aguantar o sobre todo lo que quiere hacer este niñato, quiere hacer este presidente. No lo sé, la influencia de Donald Trump a otros países de Europa, por ejemplo, de todo el mundo, es un poco peligroso, es un poco... Tengo un poco de miedo, tengo un poco de miedo que va a destruir todas nuestras relaciones con otros países, con otros países muy importantes del mundo. Es que, ya, no lo sé. Tengo un poco de miedo de eso. Bueno, yo creo que comparado a Hillary Clinton, por ejemplo, yo creo que es un poco menos belicoso, ¿no? Has dicho la palabra. Que él, claro, él ha dicho que estaba en contra y que sigue estando en contra de nuestra presencia en Irak, en Afganistán y todo eso. Pero, claro, se está haciendo un grupo de consejeros que no piensan igual como él. Así que ya veremos lo que hace. Pero yo creo que, aquí en España, por ejemplo, todo el mundo está diciendo que tiene este botón rojo, igual lo va a apretar y acabar con el mundo. Yo no creo que el mayor peligro de Donald Trump sea algo nuclear o algo de una guerra. Yo lo veo más con el medio ambiente, con los acuerdos económicos y de comercio, y que los efectos más negativos van a ser económicos y del medio ambiente. Obama era muchísimo más, o es muchísimo más social que yo creo que Donald Trump. Donald Trump no va a ser tanto. Yo creo que no va a tener tanto respeto de las mujeres. Es claro que había muchísimas cosas que han dicho sobre las mujeres que no tienen nada de respeto. Y yo creo que en relación a los abortos, por ejemplo, va a ser muy difícil ahora en Estados Unidos. Va a tener un poco, la gente va a separar muchísimo más sobre este tema. Porque es un tema que para los americanos es muy importante. Tenemos muchísimos americanos que son muy religiosos y no quieren tener abortos, por ejemplo. En otro lado, Trump no quiere tener, va a estar más difícil para inmigrantes legales para entrar a Estados Unidos. Porque Trump tiene la mentalidad que es Estados Unidos, es Estados Unidos. Va a tener una mentalidad más cerrada que Obama, por supuesto. Para mí, para los estadounidenses, lo que veo es una división súper grande entre igual las costas y el interior del país. Y sobre todo con las ciudades más grandes, donde soy yo, de Los Ángeles, que suele ser de izquierdas. Y con el interior y en Estados como Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Florida. Y creo que para mi país, por ejemplo, la gente se ha dado cuenta que no es un país debajo de una nación. Un país muy unido por la idea de lo que es Estados Unidos. Si no, es un país súper dividido y que la gente ha creado el discurso de populismo, como en muchos países parecidos, en situaciones parecidas. Y nada, tú quieres pensar que la gente tiene más inteligencia, conocimiento, que ya está cansada de oír el mismo discurso, pero no. La ignorancia, el miedo y bueno, esas dos cosas me parece que siempre ganan a la razón.